¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Y yo, salgo Esta vida en alguna ¡Qué bárbaro! ¡Se robaron el show! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Un aplauso! ¡Un aplauso! ¡Se le fue el rumbo a Marisela! ¡Y no, que tenía rumbo a Marisela! ¡Mira, mira, mira! ¡Ve, mire! Estabas tan bonita Tan sensual Máquina ajena Y me hice mal ¡Ay, qué hierro! ¡Ay, qué dolor! Te cuero de pensar Me confundí que a todo Y lo perdí ¡Te miré! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito luna! ¡Qué bonito luna! ¡Qué bonito luna! ¡Qué bonito luna! ¡Ay, qué llego! ¡Ay, qué dolor! ¡Ay, qué dolor! ¡Hoy puedo es estar que no voy a ser yo que vas a amar Estos sonidos sonidos que sé, a veces no me sentí Concierto es que muy tarde competí, contigo tenía todo y lo perdí Contigo tenía todo y lo perdí Te miré, confundió el llanto que rodó, aquí una esperanza perdonó ¡Oh! ¡Ya lo llamó! ¡Oh! ¡Qué huevo! ¡Es bueno! ¡Es bueno! ¡Es bueno! Estos sonidos sonidos que enloquecen, a veces no me sentí Contigo tenía todo y lo perdí Contigo tenía todo y lo perdí Contigo tenía todo y lo perdí ¡Qué huevo! ¡Qué huevo! ¡Vámonos! ¡Un aplauso! ¡Gracias! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Wow! ¡Tremenda fiesta! ¡Seguro que sí! ¡Felicidades! ¡Tremenda fiesta! ¡Tremenda fiesta! ¡Muchas felicidades! ¡Gracias! ¿Estás disfrutando verdad que sí? ¡Sí! ¡Mira mi familia! ¡Mira que bien! 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 ¡Suscríbete!